Hola, buenas tardes. Bienvenidos a UNT Visión Noticias, el programa de resumen universitario todos los viernes por la pantalla de Canal 10. Soy Nadia Amarillo y junto a Daniela Orlando vamos a acompañarlos con toda la actualidad universitaria. Así es, ¿con qué vamos a arrancar en esta primera parte del programa? Y nos vamos hasta la Facultad de Filosofía y Letras porque allí comenzó la actividad cultural con Filo Vibra, una jornada a pura cultura y vamos a hablar con su decana para conocer de qué se trata. La apertura, digamos, de este espacio cultural que lo planteamos nosotros como una idea, una jornada en donde conviva lo académico con lo artístico y musical. Se inició con una obra de teatro organizada por el Departamento de Inglés, en donde se expuso una hermosa experiencia de un taller coordinado por unas profesoras de la facultad. Y la verdad que ha sido hermoso mirar cómo se apropiaron de ese espacio. Luego de eso hemos invitado a una académica de renombre como Adriana Puygros para que discutamos acerca de la problemática universitaria y de los modelos de universidad a los que nosotros queremos poner, digamos, en debate en el marco de esta época y en el marco de la conmemoración a 100 años de la reforma universitaria. Estamos muy felices. Ustedes habrán visto que a lo largo de la tarde se desarrollaron distintas actividades y como siempre insistimos nosotros que el sentido que queremos darle a este espacio cultural es justamente de vinculación con el medio, con la sociedad, con las organizaciones de la comunidad que vengan a la facultad, que hay un espacio para ellos. Nosotros consideramos que la idea de extensión universitaria justamente no es solo, digamos, o esa visión iluminista de llevar los saberes a la sociedad, sino por el contrario, entrar en diálogo con los conocimientos y con todas las manifestaciones culturales que se están realizando. Hay organizaciones que están haciendo experiencias riquísimas que nos interesa a nosotros recuperarlas en este espacio, en este ámbito que es la facultad de filosofía. Pero esto es solo el comienzo. En instantes vamos a compartir mucho más de lo que fue el Filo Vibra con la invitada central de esa jornada. Hablamos de la especialista en educación Adriana Puygros. Seguinos en nuestras redes sociales. Educación y política universitaria fue el tema de la conferencia de la pedagoga Adriana Puygros en el marco del Filo Vibra. Realizamos una entrevista exclusiva para UNT Visión Noticias y la compartimos con ustedes. Hoy recibimos a la doctora Adriana Puygros, especialista en educación, ex diputada nacional y convencional constituyente en 1994. Está visitando la Facultad de Filosofía y Letras por una serie de conferencias. Ella va a hablar sobre política y legislación universitaria. Bienvenida doctora a la Universidad Nacional de Tucumán. Muchísimas gracias. Realmente es un gusto estar acá con ustedes. En su visita se da en un marco en que estamos camino al festejar el centenario de la reforma universitaria. ¿Cuál cree que es la actualidad de los principios reformistas en el contexto de hoy? Los principios de la reforma universitaria han ido cambiando de sentido y han tenido diferentes usos, subrayo la palabra usos, sobre todo en los últimos 15 años o 20 años. Estos principios tienen que ver con una visión latinoamericanista, una visión hacia el futuro, una visión, digamos, justamente muy, digamos, que trata de diferenciarse de la vieja universidad medievalista, oscura, del oscurantismo universitario. Tomando la autonomía, la categoría autonomía, el problema es que se ha avanzado mucho en lo que podríamos llamar una autonomía de mercado. Entonces una cosa es la autonomía como se pensó en el 18 y como fue sostenida durante mucho tiempo y se vivó movimientos estudiantiles y docentes muy fuertes en la Argentina y en toda América Latina en pos de sostener, digamos, un espacio que no fuera un espacio extraterritorial, porque esto también hay que aclararlo, ¿no? Porque si de un lado tenemos la idea de la autonomía de mercado, ¿sí? Por otro lado también a veces uno se encuentra con que hay quienes creen que autonomía quiere decir extraterritorialidad, es decir, que la universidad no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a la sociedad y que no pertenece al Estado, como si fuera una institución, digamos, que no pertenece, no forma parte del Estado y sin embargo, digamos, el presupuesto de las universidades públicas es parte del presupuesto nacional. Si tenemos un concepto de estrecho de Estado en donde el Estado lo que tiene que hacer es mantener el orden y no cobrar impuestos, no ocuparse de cuestiones que tienen que ver con el bienestar social, digamos, y el Estado está manejado por unos cuantos representantes de corporaciones, entonces realmente las universidades públicas resultan un lastre para ese Estado. Ahora, si pensamos en un Estado amplio, si pensamos en un Estado realmente representativo, ¿sí? De los intereses del conjunto de los argentinos, entonces ahí las universidades cobran otro lugar, ¿no? Toman otro lugar y la autonomía universitaria es posible en el marco del Estado, ¿no? Y con responsabilidad hacia la sociedad, insertándose fuertemente en la sociedad. Bueno, estamos a 100 años, vamos a estar a 100 años de la reforma de 1918 y yo lo que estoy viendo es que hay como tres posturas que uno ve en las universidades argentinas al respecto, ¿no? Nuestra invitada también se refirió a la vinculación entre la universidad y la sociedad. Las universidades tienen que tener vinculación con la sociedad y que vivimos en el capitalismo, entonces que, digamos que pueden tener vinculaciones, ¿sí? Con empresas para cuestiones muy específicas, para práctica de los estudiantes, siempre que no sea trabajo gratuito finalmente, ¿no? O un trabajo barato, este... Pero, ah, para la práctica de los estudiantes. Es decir, los estudiantes tienen que salir de la universidad, tienen que ir al mundo, conocer la economía real, etcétera. Eso es una cosa, pero no debe confundirse eso, ¿sí? Con el uso de las universidades, ¿sí? Para bajar los costos empresariales, ¿no? Eso es otra cosa. Y si pensamos en que el país en algún momento pueda llegar a retomar un camino de industrialización, un camino de restauración del empleo, ¿sí? Ahí las universidades tienen mucho para hacer. Hay un desafío muy importante, que es el sostener su carácter nacional. Eso creo que es central y que tiene, digamos, exigencias muy concretas, ¿no? Me parece que una de esas exigencias es que existe un movimiento docente y un movimiento estudiantil nacional, reflexivo, que vuelva a tener proyectos, que vuelva a tener esperanza, utopía, ¿no? Esto me parece que es fundamental, ¿no? Creo que es importante el que haya un sistema, o sea, que se estructure un sistema y que haya articulaciones entre carreras, que haya... Yo soy partidaria de los famosos títulos intermedios. Me parece que hay que tener metas que los alumnos puedan ir alcanzando. Así que sí me parece que hay muchos cambios para hacer, pero que esos cambios solamente se pueden hacer, digamos, si se afianzan, digamos, los principios fundamentales de la reforma vistos desde el siglo XXI. Y esto fue solo un resumen de todo lo que pasó en Filo Vibra, donde la cultura vuelve a esta unidad académica y también a la universidad. Así es, nos estamos preparando para el aniversario del centenario de la reforma universitaria con múltiples actividades desde las 13 facultades de esta Casa de Altos Estudios. Pero no se muevan, sigan acompañándonos en UNT Visión Noticias porque llega la ciencia en el próximo bloque. Así es, un informe interesantísimo con una planta del NOA y sus propiedades nutricionales. Parque Sierra de San Javier, un refugio en las yungas tucumanas. El parque abarca 14.170 hectáreas. El 75% de la Sierra de San Javier y está emplazado al oeste de la provincia de Tucumán. Parque Sierra de San Javier, una bocanada de aire puro y naturaleza, a escasos pasos de nuestra capital. Universidad Nacional de Tucumán. Te presentamos un interesante trabajo que es liderado por Alejandra Moyano y otros investigadores de la UNT, de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Están trabajando con la quínua, que es un producto regional, una planta del NOA, que tiene propiedades interesantísimas, tanto para la parte farmacéutica, la parte nutricional y también como insecticida. En esta nota nos enteramos de qué se trata. Soy María Alejandra Moyano, docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán. Desarrollo mis tareas docentes en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. En el Instituto de Farmacia, Adolfo Robelli, en la Cátedra de Garantía de Calidad de Drogas y Medicamentos. Fundamentalmente la tarea de investigación a la que nosotros nos abocamos es al estudio de plantas que se cultivan o son autóctonas en el NOA, a partir de las cuales podemos extraer principios activos que puedan ser utilizados en la industria farmacéutica. Hubo un congreso en el año 2015, que fue el Congreso Mundial de Quinoa en Jujuy. En ese congreso logramos conectarnos con esos productores y con directivos y docentes de la Escuela Agrotécnica EMETA de Tafí del Valle. A partir de ahí empezamos charlas con los directivos de la escuela. Ellos empezaron a proveernos las semillas a partir de las cuales nosotros producíamos extractos vegetales y empezábamos a estudiar los metabolitos secundarios. Y nosotros empezamos a enseñarles técnicas para que puedan realizar pequeños controles del producto que estaban sembrando y lograban cosechar. Seguimos compartiendo este informe sobre la quinoa, sus beneficios, sus propiedades, pero además te contamos que los investigadores salieron del laboratorio y fueron a la comunidad de Tafí del Valle para intercambiar saberes, para ayudarlos en la producción. Dictaron charlas y de esta manera lo comentamos en este informe. Esta ha sido una plantación, una planta que la tenían desde la época de los Incas, era el loro incaico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llegan los españoles a América, ellos traen el maíz. Entonces queda totalmente desplazada la quinoa, digamos los cultivos característicos típicos, los cultivos andinos, y se empieza a plantar maíz. Entonces por eso desaparece la quinoa, lo mismo que el amaranto como plantación típica, digamos, de la zona. Entonces lo que nosotros estábamos viendo con los docentes de la escuela era ver cómo a partir de los productos que ellos tenían, poder lograr que ellos economicen ciertos procesos de cultivo, quizás utilizar menos herbicidas, menos agroquímicos, como para que el producto tenga un valor agregado extra. Claro, y ahí lo que me decían hace rato de las aguas que yo he guardado, de la saponina, la idea mía era curarla con esa, pero ya no se puede. Sí la pueden usar, pero no que esté estacionada mucho tiempo, porque ahí es a donde se va a empezar a producir el proceso fermentativo y se descompone la saponina. La escuela siembra la quinoa, la recolecta, nos hace llegar las semillas y nosotros preparamos extractos vegetales. Lo que hacemos simplemente es enseñarles técnicas como para que ellos puedan realizar controles de calidad de lo que producen y de esa forma garantizar un mejor producto. Los productores trabajan en una pequeña cooperativa a donde se aunaron todos los productores de quinoa. Entonces, se dan talleres en esa cooperativa como para poder informarles y mostrarles cuáles son las técnicas que pueden utilizar de manera sencilla para poder garantizar un mejor producto como es la quinoa. Con todo este equipo multidisciplinario podemos llegar y podemos dar nuestro granito de arena a ese crecimiento, en este caso de una economía regional como es en la zona de los Valles Calchaquiles. Y a través de este segmento de ciencia e investigación queremos acercarles a ustedes que nos acompañan semana a semana todo el trabajo que desarrollan los investigadores de nuestra universidad. Excelente trabajo que además incluye a la comunidad como en este caso en el trabajo de la quinoa. Y en instantes llega toda la actividad institucional de nuestra Casa de Altos Estudios. No te olvides que podés seguirnos por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Cuando pensás en tu salud, pensás en ASUN. En el sistema prestacional de salud más amplio y confiable de la comunidad universitaria. En la garantía de atención de sus cuatro centros médicos. En la más completa red de clínicas y sanatorios de alta, baja y media complejidad. Y en el sistema de emergencia sanatorial y de traslados programados. Cuando pensás en tu salud, pensás en ASUN. Por su gestión solidaria y representativa al alcance de todos y cada uno de sus afiliados. Por su cobertura integral en el área de discapacidad. Porque trabajamos día a día para brindar mejores servicios. Y porque brinda atención en cada rincón de nuestra provincia y en todo el país. Cuando pensás en ASUN, sabes que te cuidan. Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Patrimonio de todos los universitarios. En UNT Visión Noticias te presentamos un resumen de todas las actividades de la UNT y un adelanto de lo que vendrá. Visita oficial de la UNT al Vaticano. El próximo 9 de octubre el Papa Francisco recibirá a la rectora Alicia Bardón, al vicerector José García y a un grupo de decanos y miembros del Consejo Superior de la UNT en su residencia de Santa Marta. En septiembre del 2016 nuestro Consejo Superior distinguió al sumo pontífice como doctor honoris causa por iniciativa de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Se reanudan las caminatas históricas. La Facultad de Filosofía y Letras retoma las salidas guiadas por San Miguel de Tucumán, que permite a tucumanos y turistas vivir la experiencia de caminar la ciudad y conocer algunos fragmentos de su historia. Serán los sábados de septiembre a las 17 horas y comprende cuatro circuitos que duran una hora y media. ¿Dónde está Santiago Maldonado? El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional manifestó su preocupación por el paradero del activista Santiago Maldonado, desaparecido el martes 1 de agosto, luego de un operativo de Gendarmería Nacional frente a una protesta de la comunidad mapuche en Chubut. El CIN instó al Estado Nacional y a las autoridades judiciales a esclarecer esta situación. Peña Universitaria La fiesta de los estudiantes universitarios tendrá su nueva edición desde las 22 horas en la usina de Avenida Sarmiento 1050. Organizada por la Secretaría de Bienestar Universitario, la Peña convoca a consagrados artistas como Néstor Garnica, Bruno Arias y Coroico. También participarán artistas locales, habrá comidas regionales y diferentes pistas de baile. Tras la apertura del nuevo espacio cultural en la Facultad de Filosofía y Letras y la Jornada Académica y Artística, la rectora de la UNT remarcó la importancia de este nuevo ámbito que articulará extensión y cultura. Este espacio de aprendizaje, de debate, de discusión de ideas, como lo está planteando la Facultad de Filosofía, es un ejemplo como universitario. Yo quiero felicitar a la comunidad de la Facultad, a sus autoridades, al equipo de la decana Mercedes Leal. Plan de Desarrollo Institucional El vicerector José García lanzó el proyecto de fortalecimiento institucional que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Durante el acto celebrado en la Sala del Consejo Superior frente a decanos y funcionarios de nuestra Casa de Altos Estudios, el doctor Claudio Díaz expuso los lineamientos generales. El ciclo inicial prevé charlas, talleres y conferencias sobre los nuevos paradigmas de la universidad para diagnosticar y definir propuestas. El Coro Universitario de Tucumán de Gira Este fin de semana el Coro Universitario dirigido por Juan Pablo Cadierno realizará una gira por Jujuy. Se presentará en la capital de esa provincia y en Purmamarca. Y a continuación te presentamos una entrevista con María Eugenia de Chazal. Ella es la directora del Coro de Niños y Jóvenes de nuestra universidad que este año celebra sus 30 años. Te adelanta parte de la agenda y todas las actividades que van a desarrollar. Tejos, el Coro de Niños y Jóvenes Cantores cumple 30 años para la universidad y para toda la comunidad. Es algo muy importante porque que permanezcamos en el tiempo y que coros de este tipo de características que reúne a niños, a jóvenes, pueda pertenecer y pueda permanecer en el tiempo es muy importante para toda la comunidad. También estamos festejando los 10 años del Pre-Coro de Niños y Jóvenes Cantores, Pre-Coro de Niños Cantores, que ya hicimos un festejo en julio y ahora pronto estamos por festejar y comenzar los festejos del Coro de Niños y Jóvenes Cantores con un encuentro coral muy particular. Vamos a reunir a todos los coros de niños y de jóvenes de la provincia y nos vamos a reunir a cantar, cada uno con su repertorio. El coro cuenta entre 25 y 30 integrantes. Entonces los niños y jóvenes, la franja etaria, son entre los 12 y los 22 años. Bueno, estoy en el coro desde los 6 años. Fue convocatoria en realidad por mi mamá, fue la que me terminó de convencer en entrar. Un poco engañado, básicamente. Pero al fin y al cabo creo que la unión y la música y el amor que nos transmitía nuestra directora y todos los ayudantes por los que pasé fueron los que en serio me motivaron a seguir actualmente en el coro. Al cumplir 30 años hemos querido rescatar aquellas canciones y aquellas obras de todos los años. El coro tiene planteado siempre conciertos públicos. Como culminación de estos festejos lo vamos a hacer el 4 de noviembre en el Centro Cultural y va a tener una característica particular porque nos va a dirigir la persona que lo creó al coro en el año 87 que se llama Lucía Valesi. Bueno, particularmente dentro de las propuestas que nosotros hacemos todos los años hacemos dos propuestas importantes de extensión. Por un lado son los conciertos didácticos que es, invitamos a escuelas y compartimos con los niños de escuelas públicas o privadas donde a que quieran participar nuestro repertorio. Interactuamos con eso, les vamos contando cómo aprendemos a cantar. En los talleres que hacemos, que es el taller de un concierto, que los reunimos a chicos entre 6 y 14 años durante una tarde, les enseñamos canciones con juegos y movimientos y los presentamos en un concierto. Esto lo venimos haciendo en el año 2007 con un impacto fantástico, a los chicos les encanta, durante toda una tarde aprenden canciones y nos divertimos y aprenden también toda la dinámica de lo que es un ensayo. Esto es una oportunidad maravillosa para aprender a cantar, para aprender a crecer como un artista, pero al fin y al cabo lo más importante es que creas un grupo hermoso, compartir un espacio donde puedas disfrutar y mantener esa pasión por la música, cantando en conjunto es la mejor manera y creo que un coro puede brindarte muchas enseñanzas a lo largo de tu trayectoria. Hay que seguir cantando, a seguir apostando a este tipo de actividad y los invito para que vengan el 9 de septiembre a las 20 horas al auditorio de la Facultad de Derecho a encontrarse con casi 250 niños cantando. ¡No! 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 Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos en esta media hora con toda la actualidad universitaria. Y nos vamos a despedir con uno de los grandes espectáculos que se vivió en Filo Vibra, hablamos de Juan Falú. Los esperamos el próximo viernes después del noticiero para compartir de nuevo toda la actualidad de la UNT. Somos la Televisión Pública Universitaria. ¡Hasta la próxima! Si una pena es media pena Para qué tenerla en cuenta Solo me alcanza de ida, pero me falta la vuelta, pero para qué tenerla en cuenta Que mi corazón no piense que hay de hacer lo que él me diga Si quiere penas más grandes que él solo se las consiga Pero no hay de hacer lo que él me diga Copla corta que me importa cuando canto yo me olvido Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo Esta copla es corta y que me importa No hay de hacer lo mismo conmigo ¡Oh, no hay de hacer lo mismo! Gracias.